No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo ¡Síguelo! Bebay, agua pa' la seca Con el mundo de patilla en la discoteca Bebay, agua pa' la seca Con el mundo de patilla en la discoteca Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Hoy vamos a darle hasta que se haga batería Sigo rulito que es la vía Salió el sol ¡Oh! Prima la boca y el alcohol Y prendelo ¡Oh! Se salió de control Y síguelo ¡Oh! 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 Bebay, agua pa' la seca Con el mundo de patilla en la discoteca Se salga ¡Oh! Bebay, agua pa' la seca Con el mundo de patilla en la discoteca ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!